Del encierro de San Sebastián de los Reyes siempre solemos contar que es uno de los más rápidos, que es un mangame de 820 metros, que tiene 8 tramos y que pasa por 5 calles. Hoy les queremos proponer un paseo distinto, por el mismo recorrido, pero con otros ojos, porque queremos contarles algunas curiosidades y secretos de la manga del encierro de San Sebastián de los Reyes. El recorrido parte de este edificio, corrales de suelta de reses durante las fiestas y centro polivalente el resto del año. Inaugurado en 2003 con una corrida de Monte Alto, su apertura modificó la manga del encierro tal y como la conocemos hoy. En Real Vieja, este mural obra de David Barrera recuerda al corredor David Domínguez Rulli, muy cerca de él la calle Payaso Eduardini, en la que se ubicaban los corrales tradicionales y de la que partían los encierros de Sanse hasta el año 2003. En la calle Postas, una placa recuerda a Iván Moreno, más conocido como Buti, joven corredor de este tramo que falleció en un encierro en Las Rozas. Punto estratégico para este encierro, la curva de Postas con Real, en la que confluyen varios hitos. Un mural de David Barrera en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, un mural de Sanse Pasión, listo para fotografiarse corriendo el encierro, y el cuadro del Cristo de los Remedios, que cada mañana de fiestas, momentos antes de cada encierro, se coloca en este lugar para proteger a los corredores. La calle Real, recta más larga de esta manga, está presidida desde 2010 por un mosaico de casi 6 metros por 8, que rinde homenaje a estos encierros y que está basado en una fotografía de Jorge París. En la curva de Real con esta feta, el puesto de lanzamiento del chupinazo cada mañana de encierros que cambió a este lugar el año pasado, y junto a él, el puesto de mando. Los tres últimos hitos que les queremos contar hoy del encierro de Sanse están junto a la Plaza de Toros, en el último tramo, en la calle Estaceta. Justo antes de entrar en la plaza, el Hospital de Campaña. En la misma entrada, las gateras, que son la vía de escape para los corredores que entran en la plaza. Y finalmente, el ruedo, donde el público escucha a diario cada día de fiestas dos frases que les pueden salvar la vida a los corredores. Abranse en abanico y no llamen la atención de los toros. Hasta aquí llega este paseo por la manga del encierro de San Sebastián de los Reyes, en el que esperamos haberles descubierto algún detalle que no conocieran o alguna curiosidad. Ustedes pueden descubrir las suyas propias recorriéndolo cada día de fiestas a distintos horarios. Y si quieren, incluso pueden compartirlas con nosotros en nuestras redes sociales.